3, 2, 1, ya 3, 2, 1, ya 4, 1, ya 30, 4, derecha 30, de larga 2, izquierda Sobre púntico Hacia de larga 4, derecha Se cierra, atención, a través puerta 30, 6, izquierda Sobre púntico 30, 5, derecha Hacia salto 70, de larga 3, derecha 70, 4, izquierda 70, 5, derecha Hacia de larga 2, izquierda Hacia de larga 3, derecha Se cierra, sobre púntico 30, de larga 5, izquierda 30, 4, izquierda Sobre púntico 30, de larga 4, derecha Atención, sobre púntico A través puerta 30, 4, izquierda 50, 4, derecha Hacia de larga 3, izquierda Sobre púntico 50, 2, derecha 30, 5, izquierda 30, 4, derecha 30, 5, izquierda 30, 5, derecha 30, 3, izquierda Atención, a través puerta Hacia 5, derecha Hacia salto posible 30, de larga 3, izquierda Vale 30, 1, derecha 20, 1, derecha